Vamos a ir con lo más relevante acontecido en las últimas horas en México, Morelos, y el mundo. Vamos a comenzar como regularmente lo hacemos con lo que dijo el presidente de la república, aunque hoy particularmente, digo, ya sabemos que el presidente en los últimos, ¿Qué les gusta? En los últimos dos años, ha radicalizado su discurso, ha sido mucho más agresivo, mucho más frontal, ha señalado incluso con nombre y apellidos, ha exhibido listas de personas que no concuerdan con su forma de gobernar, con su proyecto de la cuarta transformación, y hoy particularmente nos dejó pues bastante sorprendidos por la forma en la que conmina, llama a rectificar a quienes no están de acuerdo con él, o en su ejercicio profesional, como periodistas, lo exhiben, ponen evidencias, en fin, hizo un recorrido por la historia de México, desde Benito Juárez, y dice que ningún presidente de la república había sido tan insultado como él, ¿No? Que no se había dicho tantas mentiras con respecto a un gobierno como respecto a su gobierno, y pues mire, o no sé, Jorge Espíndola, ¿Cómo estás? Buena tarde. Buenas tardes, mi querido doctor Marcos Pineda, auditorio del periodismo trascendente. Tampoco ha habido un gobierno, desde Benito Juárez hasta acá, o en más de cien años, dijo el presidente, tan, con tantas mentiras, ¿No? O sea, cómo no quiere que le, que le rebatan, que le discutan, que le digan, que lo exhiban, si estamos viendo, o sea, inaugura una refinería que no refina. Nada. Va y la inaugura y no saca de ahí un solo litro, ¿No? De gasolina. Va también a, vamos a ver cómo lo hace con lo del Tren Maya, ¿No? Pero está ahí la. Falta la la compra de la mexicana de aviación. Ah, y le dio un mes. No hay medicamentos en los hospitales. Sí, según él. Él dice noventa y seis por ciento en los que ya se en los que ya se afiliaron al IMSS Bienestar, ¿No? La realidad es que si tú le preguntas a la gente que está yendo a los hospitales, no concuerda con lo que dice el presidente. Ahí la gente está teniendo problemas con el surtimiento de sus recetas, o sea, no los hay. O sea, y no, no vayamos lejos, ¿Eh? Vaya, aquí tenemos dos muy importantes, ¿No? La de el plan de Ayala, del Seguro Social, y la de Juárez. A la que quiera, ¿Eh? Vaya, y va a ver cómo faltan medicamentos. El caso más grave es que la pensión que se le da a los adultos mayores, por parte de del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se implementó desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues la entre ellos mi jefecita, valga la redundancia, este, pues su pensión la utiliza para comprar medicamentos, no se vale. Fíjate. No se vale, doctor. O sea, no tiene acceso a los servicios. No tienen, no tienen. Esa es la realidad, porque una cosa es el discurso de la mañanera. Entonces, muchos. Y otro lo que pasa en la realidad. Muchos de los pensionados, de los adultos mayores, están utilizando esa pensión, que casi son cinco mil pesos cada bimestre, para comprar medicamentos, porque en los hospitales no los hay, sobre todo en el bienestar. Entonces, ¿De qué sirve lo que te dé el gobierno federal ese apoyo para los adultos mayores? Si se le tiene que gastar en medicamentos esa parte. Pero espérate, dice que para el año que viene, para el primero de enero, pues ya vamos a tener uno de los mejores servicios de salud del mundo, universal, no va a faltar nada, va a ser mejor que el de Dinamarca. Pues eso que se lo crean los adultos mayores, es decir, mi abuelita. Pues sí, se lo crean. Vamos a escuchar lo que dijo hoy el presidente de la república allá en el Salón Tesorería, pues referiéndose particularmente a un periodista, pero me conminándolo a que rectifique. ¿Y cómo va a acabar? Me suena hasta como que amenaza. Es una amenaza velada la que hizo hoy. Como amenaza, o sea, ya un amenazo, el presidente amenazando. Dice que antes, pues a los periodistas y a los medios de comunicación, les tomaban las oficinas, los encarcelaban, los exiliaban, los mataban. Ahora, pues ahora, pues ya, ¿Quién se lo toleraría? A nivel internacional no se lo toleraría, que hagan, digo, ¿Cuántos asesinatos de periodistas hay sin resolver? Y no se lo toleraría, pero lo que sí sucede es que el ataque de ahora ya no es, pues, allanando las oficinas, ¿No? O encarcelándolos. No, ahora el ataque viene desde Los Pinos, perdón, Los Pinos ya no existen, ¿Verdad? No, desde Palacio Nacional, de ahí, desde ahí viene el ataque asusando el mismo presidente para que se vayan en contra de los periodistas que no concuerdan con él. Digo, no los paleros que están ahí en la mañanera, ¿No? Porque a eso van, a estar de paleros, a hacerle preguntas a modo. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo y usted, usted díganos qué opina. ¿Cómo solo enturbian, enrarecen el ambiente público? Si no se afectan, por ejemplo, ¿Qué va a pasar con Joaquín López Dóriga si sigue así? O sea, ¿Cómo va a terminar el último tramo de su existencia como periodista? Y siempre es tiempo para rectificar y y es de sabios cambiar de opinión. Y ha sucedido, yo les he comentado aquí de cómo Orozco era porfirista, Hacía caricaturas en contra de Madero Clemente Orozco el gran muralista se volvió revolucionario cambio y así otros casos es que este, todo pues así efectivamente, fíjate que si reflexionamos lo que dice ¿Cuál es el futuro? O sea, ¿Qué es lo que para el futuro? O sea, a ver o sea, a mí me suena amenaza Yo con esto que que se está mencionando y como tú lo dices está radicalizando su discurso el presidente Andrés Manuel López Obrador no dudo ni tantito que el ataque contra Ciro Gómez Leiva se haya orquestado desde allá de la Ciudad de México Azuzado por lo menos, ¿No? Por lo menos Digo, muchos de los ataques que se han dado Se cumplieron más de 200 días y nada Nada más ve lo que dicen los seguidores del presidente en YouTube o en el Facebook en las transmisiones de la mañanera y destilan odio destilan odio o sea, son mensajes muy fuertes Digo, aquí no se los vamos a reproducir por politito respeto ¿No? y educación pero son de odio y aquí la cuestión es el presidente dice el que no está conmigo está contra mí ¿Rectificar qué es? Bueno, pues hay quienes dicen que ya rectificaron que en el 2018 votaron por él y ahora rectificaron no lo volverían a hacer dicen ya no volvería a votar por López Obrador y ese caso Pero por Claudia Sheinman ¿Quién sabe? Ah, pues vamos a ver es como copia calca Claudia Sheinman es como la copia calca mala copia mala copia del presidente hasta trata de hablar como él ya en los eventos públicos que está teniendo trata de hablar como el presidente Pero le hace falta bien la cabeza tolteca no, no, no las orejas no no, no, no no le alcanza no le alcanza no le alcanza Vamos con lo más importante hasta luego la noche no le alcanza no le alcanza